Gilbert, pues aquí estamos con la Mónica, Gilbert le va a hacer falta un colchón para que pueda descansar bien, ella ya se está tomando su medicamento que le recetó la doctora, ¿y cómo te has sentido, Mónica? Que ya mejor, ¿estabas descansando bien? Sí, estaba durmiendo, ya se te están curando, ¿verdad? Es que te dijo la doctora que con las inyecciones se te va a salir eso por lo que tiene pues, pero ayer te miraba más mal Mónica ahora, ¿y la que tienes ahí? Pues ya me reventó, sí, ya te reventó, sabes que con esa tienes que agarrar este, con guantes y como exprimirla, ¿verdad que sí? Y con, ¿no tienes ya de la que traebas de allá, Mónica? No, es hierba manso, no, tengo unas ocas ahí, pero tengo que coserla, pues al rato voy a conseguirla ya, para evitarla Oye Mónica, ¿verdad que aquí no hay luz en esta casa? No, no hay luz Ahorita le voy a, le he estado hablando a Gilly, pero no me contesto, ahorita le voy a hablar Ok Sí, ya te digo, Mónica Sí, ya te comiste como tú Sí, te comiste los burritos Sí, la mayoría Sí, mañana te voy a traer más Sí, para menos de todo Sí, ya se te están curando Ah, es que compré, ya te te comiste Ah, ¿para qué es esa? Ah, para las Como para, con eso me ayudó a reventar Sí Pero tienes que curarte bien, que no te agarres nada de infección Sí Y nada para que te, se te cure más pronto Sí, pues, y los análisis, ¿qué dijo? Dijo que el día lunes Porque mañana es viernes ¿Mayones es viernes? Sí, ah, ahí te va La doctora te dijo Que los análisis te los va a hacer en 10 días En lo que se te acaba el Se te acaba la medicina Pero faltan las inyecciones Ah, aquí te hago el papelito, mira Te robé un papelito Para mandárselo a Gilbert en foto Mira Pero son 10, son 10 Son 10 inyecciones 9, falta 9 9 9